Música Mario recién me hizo un reportaje para un programa que ya tiene en Santa Elena. Bien, contame un poquito de eso. Bueno, es un programa que se hizo también así para proyectar algo hacia la gente, ¿no es cierto? Que pudiera aprender cosas que nosotros sabemos, las tratamos de transmitir, como vos me contabas lo tuyo. Nosotros también tratamos eso, de ayudar a las mujeres a los hogares para que se puedan aprovechar, por ejemplo, desde la comida, desde la ropa. Nos enseñamos a cocinar, a aprovechar productos. Que la gente se entere de que en nuestra Argentina tenemos de todo y hay lugares donde por ahí nadie sabe que pueden ir a conocernos. ¿Cuál fue el primer programa que se te ocurrió hacer? La realidad es que el primer programa se me ocurrió por el tema de que la gente en ese lugar tiene muchas cosas para contar. ¿El programa que vos haces es para la mujer o es para...? No, es para la familia. Para estar recabando la historia de la comunidad. Porque decías que haces varios reportajes a distintas personalidades del pueblo que cuentan su historia. Cada persona cuenta partecitas de su vida, de su experiencia, de lo que vivieron y de lo que... Bueno, Mari ahora tiene mi sombrero que se lo va a llevar de paseo a Santa Elena. Me encanta el nombre de tu pueblo, Santa Elena. Recién me contaba Laura, tu hija, de la historia de una señora que era la primera persona que había hecho... La primera mujer que hizo prepisas en ese lugar y con eso, con su trabajo, con su mano, con su cuerpo, ella pudo criar sus hijos con eso. Según lo que contabas, son historias simples, historias de personas, de la persona común. Personas que tienen una historia que contar. De vida. Una historia de vida. El pueblo es un pueblo que está sobre el río, está todo el pueblo sobre el río. Este es el río Paraná, allí. Y bueno, el nombre de Santa Elena lo han puesto en ese momento cuando se quitó lo del río. Creo que vos enseñabas a cocinar con muy pocos elementos, con muy pocos ingredientes. ¿Es verdad? Sí, sí, es verdad. Es verdad y trato de que la gente aprenda a hacer cosas rápidas, nutritivas, que sean abundantes. Yo digo que hay que hacer comida de olla. ¿Cómo es eso? Y la comida de olla es la comida en la que se piensa en la familia, en la que vos decís, bueno, un poquito de zanahoria porque le gusta a Carlito, un poquito de unos fideitos porque le gusta a Roxana, un poquito de, qué sé yo, de si le vas poniendo, pensando en cada uno de tus hijos, de tu familia. Y decís, bueno, esto no le voy a poner porque tomate no le gusta. Entonces lo vamos a disfrazar de alguna manera, hagamos un guisito y entonces el guiso queda rico porque la persona que lo prepara, lo prepara pensando en el otro, pensando en el grupo, pensando en lo que le gusta a cada uno, aprovechando de esas cosas. Es un poco volver, un poco volver atrás en el tiempo. Cuando realmente en la familia se pensaba en que la hora del almuerzo o de la cena era un momento de encuentro con la modernidad. Se perdió un poco eso y ya en los hogares no se cocina mucho. Lo que yo estoy viendo es que últimamente se está volviendo a eso, a cocinar en casa por una cuestión de salud. Y es muy lindo eso que vos contás, que es pensar en el otro. Sí, sí, sí. Y aparte yo te digo que mi experiencia, digamos, es que muchos varones y hasta niños también, niñas, niños, me han dicho que no sabía que se hacía así. Yo pensé que era difícil cocinar, yo pensé que era más raro, qué sé yo. Y sin embargo hoy están haciendo, y muchísimas, pero en la calle todo el tiempo me encuentro con ese tipo de cosas que la gente me dice. Que ahora sabemos que podemos comer arroz con lenteja, qué sé yo. Y entonces van aprovechando los productos y haciendo comida para todos. A mí me encanta porque digo, bueno, si un gradito de arena puedo aportar, para mí es una felicidad. ¿Estudiaste para hacer esto? No. 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 ¿Te animaste? Me nació, sí, era una inquietud que yo tenía y me llegó un tiempo porque yo lo tenía pensado, pero no me animaba, porque tenía otros inconvenientes, hasta que, bueno, dije, ahora sí, ya me parece que me siento capaz de hacerlo. Y porque lo fui pensando, lo fui... Sí, la gente la verdad que lo ha aceptado muchísimo, le encanta, siempre me dicen, por todas las veces cosas, el programa fue nominado el primer año nomás, después del segundo año, después del segundo año, otra vez ya fue nominado, ya competió, y este año ahora en octubre volvemos a participar en la televisión entrerriana. Este, nos han llamado, nos han llamado, nos han llamado, nos han llamado, nos han convocado a salir una vez por semana, y después se repiten los fines de semana. Mirá que bien. Sábados y domingos, y también está en YouTube, ahora va a estar en Instagram también, así que... Así que, bueno, estás haciendo, estás haciendo la historia de Santa Elena, es muy lindo. Bueno, la verdad, bueno, y es un honor que hayas estado acá en mi casa también, en mi taller, así que, bueno, y me encanta que te estés llevando el sombrero de sombrerera artística, se llama ese sombrero. Y de reutilización, porque ese sombrero está hecho con un antiguo saco de terciopelo. Así que, bueno, gracias.